Tenemos comunicación telefónica porque hoy hay una reunión muy importante en Buenos Aires, justamente los jugadores, capitanes, subcapitanes, referentes y demás, estuvieron reunidos y uno de ellos fue Sebastián Bertoli con quien tenemos comunicación telefónica. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, Seba, gracias por atendernos. Seba, a ver si se puede saber qué pasó en la reunión, porque escuchamos durante la tarde que supuestamente iba a haber un comunicado oficial, pero hasta el momento nosotros no nos llegó nada y queremos más o menos conocer las determinaciones que tomaron en esta reunión. Sí, bueno, el comunicado en realidad lo íbamos a hacer si no teníamos respuesta. Ajá. Pero, bueno, lo que se habló, ahí está, estuvimos todos los capitanes de todos los equipos y, bueno, tuvimos una reunión muy importante donde coincidimos en un montón de puntos, pero el común, el punto común era defender a los jugadores del ascenso que todavía no han podido cobrar y que están complicados y que no íbamos a arrancar si no les solucionaban la situación a ellos. Claro. Después, ahora yo acabo de llegar a Paraná, en la chuta, venía escuchando distintas radios y viendo que, bueno, después también en el grupo interno de capitanes que se armó se fueron escuchando audios de distintos muchachos y, bueno, se fue... nos fuimos enterando, por lo menos en mi caso, que venía viajando de esta situación de que, bueno, de que aparentemente la lista con los montos de deuda que presentó gremiados a AFA se soluciona en un 50% mañana, o sea que los muchachos de los clubes van a... de los clubes de ascenso que están pidiendo problemas para el cobro van a cobrar el 50% mañana y el resto en un mes, y que ese monto, que es otro de los puntos en los que tratamos es que tenemos que tratar de... de ver que desde la AFA le llegue la plata al jugador directamente al jugador, porque cuando hay manos en el medio, generalmente la llena y por eso se llega a esta situación, a los malos manejos y las malas administraciones que han tenido los clubes, llegó a esta situación, entonces, otra de las situaciones que se pudo resolver, que, bueno, que por medio de la AFA van a bajar a través de agremiados los pagos de estos 35 millones de pesos mañana para los muchachos que se les está deudando y completarles la deuda de aquí a un mes, así que haría todo dado para arrancar el campeonato el viernes. Seba, haces bien en aclararlo, porque vos sabés que acá la versión era que, supuestamente, la plata que llega desde la televisión, querían entregársela directamente a los jugadores, que no pasen por los dirigentes, por el temor a que otra vez hagan zafarrancho con el dinero. Exactamente, el problema madre de esto es la mala administración de muchos clubes, de casi la totalidad, en cuanto a los fondos que se manejaban, que de la AFA se bajaba a los dirigentes y, bueno, y el fin de pagar las cuestiones del fútbol se fueron diluyendo por cuestiones de irresponsabilidades, de clubes que hacían compromisos en cuanto a contratos mayor a los ingresos que tenían, se fue haciendo una pelota, que no se pudo parar más, y eso es la mala administración, es el punto, los dos puntos de los que todos coincidimos hoy, más allá de que este es un punto a pie inicial, a tratar de solucionar la cantidad de horrores y errores que hay en el fútbol, que tenemos que ir corrigiéndolas de a poco, pero bueno, teníamos que empezar de alguna manera, no íbamos a jugar si no les solucionaban el tema a los muchachos que por ahí le están debiendo, y después el tema, los temas contractuales que tienen que resolver los dirigentes, los tendrán que resolver ellos, nosotros no podemos hacer más que darle respaldo a nuestros colegas, y en eso nos basamos, por suerte se logró, surgió efecto esta reunión, y bueno, y mediante otros compañeros, otros capitanes que nos fuimos comunicando durante el día, pudimos por lo menos llegar a que se solucione parte de esto, y en un mes, si Dios quiere, tratar de saldar toda esa deuda que tienen los clubes con los jugadores, o por lo menos la deuda que ha gremiado mostró en AFA, ¿no? Por ahí tal vez hay deudas mayores de clubes o de jugadores que no han hecho por ahí el descargo de lo que le den. Seba, ¿cómo te va? Buenas noches. Te pregunto, ¿alguno de los capitanes planteó la posibilidad de efectuar elecciones de autoridades en agremiados? Se habló también el tema, no se planteó, eso ya es un tema mucho más profundo, de mucho mayor análisis. La realidad también es que, bueno, se llevó a esta situación porque la situación de agremiados ha sido media lenta, pero bueno, también se entiende que con todo el despiole que tuvo AFA, que tuvo intervenido, que fue atrasando todos los tiempos de todo y se le complicó también trabajar, pero la idea es que tratar de regularizar todo, todo, absolutamente todo, desde los probos, pero lo que más hincapié hicimos es que en tratar de que el paso a mano de plata se termine y que los clubes traten de tener bien en claro los contratos en AFA y que de AFA se le gire directamente la plata del jugador y lo que sobre esos presupuestos que los dirigentes puedan manejarlo, pero yo creo que va a ser un control importante saber los contratos de los jugadores que tenga AFA para ya desde ahora controlar que ningún club se exceda en lo que no puede pagar. Seba, ¿cómo te va? Buenas noches. Aprovecho la oportunidad para preguntarte qué pensás de que a partir de enero de 2017 se termine el fútbol para todos. ¿Qué opinión tenés al respecto? Sí, bueno, eso ya es un tema que la verdad que hablamos de tantas cosas y también se tocó ese tema. Yo creo que ya se instaló en la sociedad de la posibilidad de que todo el mundo pueda ver fútbol. Después ya cuando se privatiza ya lamentablemente deja de ser un tema inclusivo o un tema en el que todo ciudadano pueda tener acceso. Me parece que no es lo justo porque el deporte popular de nuestro país es el fútbol y tendrían que buscar desde otros lugares la posibilidad a la gente de poder ver fútbol. También es entendible que si viene un privado a poner plata, tanta plata para llevar el fútbol que saque su parte de ganancia. Creo que eso ya escapa a nosotros los jugadores y te doy mi opinión como ciudadano y como toda persona que creo que con la que hablás se acostumbró a que ver fútbol es normal. Pero bueno, eso ya es otro tema, otro de los tantos problemas que tiene el fútbol que hay que resolver, pero bueno, eso será el futuro. Seba, la última si te dejamos descansar. La gente quiere saber cómo está Patronato porque el lunes es el estreno. ¿Cómo está el equipo? ¿Qué podés contar? Y hasta ayer, hasta ayer me puse. Estábamos bien. Hoy, bueno, he ido hablando con algunos chicos también. Sé que fue un entrenamiento exigente. Yo pedí permiso, el entrenador me dio permiso para que pueda viajar a Buenos Aires y tratar de tener representación como institución. La verdad que todos los muchachos de Buenos Aires me agradecieron el gesto de ir hasta allá. Del interior íbamos poco los que estábamos. Y bueno, agradecieron obviamente que tengamos la solidaridad más que nada de tratar de respaldar a todos y que salga una idea en común. Más allá de que todos nos expresamos y cada uno de esos puntos de vista. Es importante, creo yo, tener presencia en estas situaciones. Y bueno, hoy no pude estar en el día, pero hasta ayer estaba todo muy bien. Y hoy también, seguramente. Ha sido un entrenamiento exigente por lo que me dijeron los chicos. Y ya presentando el equipo, si Dios quiere, que lo que todos queríamos era arrancar. Porque la verdad que hace mucho tiempo que estamos... Nos ponemos contentos que arranque el fútbol. Pero sabemos, Seba, que falta mucho para que el fútbol nuestro tenga la solución que todos pretendemos, ¿eh? Sí, falta mucho. Es otra de las cosas en las que conseguíamos. Pero bueno, hay que arrancar. Hay que arrancar a corregir cosas. Y bueno, este es un buen paso. No quiera que en la transformación de este estatuto que supuestamente están tratando se pueda ver otro método de pago. Desde AFA bajar directamente a, no sé, bancarizar cuentas. Eso a través del premiado que el dinero le llegue al jugador. Y bueno, y que deje este pasamaro que lamentablemente se ha hecho una pelota que no pudieron pararla más por tantas deudas que han tenido los clubes que han desordenado el fútbol. En muchos casos no. Hoy estábamos hablando de todos los muchachos que estábamos. Más de la mitad estaba bien, estaba al día. Había otros equipos que no, que no estaban al día. Pero eran los menos. En primera edición, casi todos los equipos están regularmente bien. El problema está más abajo, donde se han hecho inversiones por ahí que no se pueden pagar. Y bueno, hay clubes que por ahí también es un poco irrisorio leer o ver los carteles donde dirigentes diciendo no maten el ascenso cuando son los grandes culpables de esta situación. Totalmente. Entonces, nosotros no nos queremos prender en ningún cartel, ninguna cosa de esa rara. Porque nosotros lo único que queremos es darle respaldo a nuestros colegas y que puedan cobrar todos los muchachos. Pero después, la ferida de dirigencia la tendrán que resolver ellos, si es política o no. Pero ver dirigentes que han hundido clubes con un cartel no maten el ascenso parece un poco irrisorio. Seba, no te cruzaste con Angelici, ¿no? No, no, no. Estuvimos todos, solo los jugadores. Nos encontramos ahí en el Yeraton, como todo el mundo ya sabe, ahí en retiro. Y estuvimos solo los jugadores. Y bueno, cuando salimos estaba toda la prensa, pero cada uno a su manera trató de bailar, porque no queríamos, no íbamos a hablar, íbamos a agregar un comunicado. Pero bueno, por suerte se solucionó todo antes. Y esta reunión, cuando salimos con la idea firme de no arrancar, si no solucionaban las cosas, aparentemente causó un efecto. Y bueno, algo de solución trajo por menos para que puedan cobrar los muchachos por lo menos la mitad de la deuda que les lleven y la otra mitad dentro de un mes. Seba, gracias por atendernos. Te mandamos un abrazo. No, por favor, no hay problema. Que la pasen bien. Muy bien, estaba la palabra Sebastián Berto. Le hice una palabra buscada, ¿no? Porque nos interesaba saber también la opinión de él y de todos los futbolistas.